Televisa presenta Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no Puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte Ni preguntar si Te veo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora Paloma Eres una zorra Yo no sé quién te contó todo eso Pero te informaron muy mal Paloma me contó todo Y perdóname No fue ella quien besó a Emiliano Sino él quien la besó Aaron, por supuesto que eso no es cierto Ella estaba de ofrecida, ¿verdad? A mí me lo dijo Emiliano Yo le creo muchísimo más ¡Pues no deberías! Paloma no se le anda ofreciendo a nadie Y no tiene ninguna necesidad No vuelvas a insultarla, Romina Aaron, eres un estúpido ¡Los dos son unos estúpidos! Aaron, ¿por qué le dijiste que fue Emiliano el que me besó? ¿Cómo supiste? No, no lo sabía Pero conociéndote Pues lo supuse Gracias Gracias Mira, Paloma Lo que a mí me preocupa Es que él ande diciendo Que te lo ofreciste Digo, aunque también puede ser una mentira de Romina Ya no sé Hace rato él vino a ver a Romina Y... Y el recibimiento fue con... Con besos y abrazos Ten cuidado No quiero que salgas lastimada en todo esto, Paloma Y por favor Tenme confianza Cuéntame todo lo que pasa con Emiliano ¿Sí? Es la única manera de que yo pueda protegerte así como ahorita Gracias, Aaron Gracias Rafael Creo que tomaste una decisión muy precipitada Nada de lo que pasó justifica que quieras terminar así Definitivamente con nuestro matrimonio Démonos un tiempo, ¿sí? Disculpame, Diana Tal vez para ti no sea válido Pero para mí sí lo es ¿No te gustaría que volviéramos a intentarlo? Hay muchos matrimonios que se separan un tiempo Y de pronto todo embona otra vez No, no, no No creo que ese sea nuestro caso, Diana Por favor Al menos deberíamos hacerlo Por todo el tiempo Y todo el cariño que hemos compartido No, Diana Para mí es definitivo Toma, traje esto ¿Qué es? La demanda de divorcio Te pido que la revises Y si hay algo que quieras cambiar Lo hacemos Todo se va a hacer como tú lo digas Yo no quiero nada para mí, Diana No puedes hacerme esto, Rafael Yo que venía con la ilusión de tratar de salvar lo nuestro Y tú me sales con la demanda de divorcio Lo lamento, Diana Pero este día iba a llegar y llegó De verdad lo lamento Vete Yo que me arregle para ti Déjame sola Por favor, vete No me alargues, es tu humillación Vete ya Camila, qué coincidencia encontrarnos de nuevo Sí, ¿verdad? Buenas noches, Rafael ¿Cómo estás, Orlando? ¿Qué? ¿Ya de salida? Sí, vine a arreglarlo de mi convenio de divorcio con Diana En fin Que la pasen bien Que se diviertan Buenas noches Bacalena Lo que tal, buenas noches Buenas noches Hola, buenas noches, Camila Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues Sabía que ellos iban a cenar aquí Y me pareció una buena idea Que pudiéramos cenar los cuatro juntos, ¿no? Sí, sí, claro Es un placer Bueno Esto no me puede estar pasando a mí Ay, no, no, no Yo no puedo ser una mujer divorciada Y quedarme sola en este pueblo Ay, no puedo, no puedo Es todo, gracias Quiero decirles que esta cena corre por mi cuenta Sí, para mí es un verdadero placer estar con Macarena Y claro, con sus amigos Muchas gracias, Rodolfo Para nosotros también es un gran placer compartir con ustedes estos momentos Mucho gusto ¿Verdad que sí, Orlando? Claro Claro Me van a disculpar Voy a lavarme las manos Con permiso Sí, claro Ay ¿Budelia? ¿Eres tú, Budelia? Niña Paloma Te hablan por teléfono ¿Quién, Rufy? La niña Romina Gracias, Rufy Sí, mi hijita Bueno Solo llamo para decirte Que vas a pagar muy cara lo que me hiciste Y lo que me pase Quedará en tu conciencia Romina Romina Romina, espérate No cuelgues No cuelgues No cuelgues No cuelgues No cuelgues ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me busqué por año y lo que menos me imaginé fue encontrarte aquí Me tengo que ir ¿Cómo que te vas? Tú y yo tenemos mucho de qué hablar Necesitas darme muchas explicaciones, Gudelia Dime cuándo y dónde puedo verte Ya te dije que no tiene caso Con permiso, voy a lavarme las manos Sí, claro Por favor Gudelia ¡Gracias! 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 Y ya no lo hice por ti ¡No! Paloma y Emilia no se van a arrepentir de lo que me hicieron Y nunca van a poder tener paz ¡No! Ay, vas a decir que soy muy cursi Pero me siento como un adolescente Como cuando hacía planes con las amigas Para salir con los galanes todas juntas Yo nunca lo viví, pero me gusta Siento como una especie de complicidad Ay, pues nunca es tarde Salud por la complicidad, ¿eh? Salud ¿No me invitan a su brindis? Ay, pero por supuesto Perdón, ¿no nos invitan a su brindis? Mejor aún Claro Estábamos brindando por la amistad Claro Salud 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 Orlando, ¿te pasa algo? Me encontré a Gudelia ¿Gudelia? ¿La mujer que tuvo un hijo con él? Sí, sí Todavía no salgo del shock Se me escapó, salí a buscarla Se escapó ¿Y tú crees que vive aquí, en Real del Monte? Eso espero Al menos ahora sé que vive aquí Voy a dar con ella ¿Listas para ordenar? Nosotros estamos listos ¿Ustedes ya? Pues Denos un momento, por favor ¿Cómo te fue? Ay, no, muy bien Diana se puso a llorar Y todo acabó en tragedia Seguro tenía otra expectativa Y no se esperaba la demanda del divorcio Exactamente En cambio, tú Estás seguro, ¿no? ¿Seguro de qué? ¿De que quiero divorciarme de Diana? Sí, claro ¿Y de qué no lo estás? La verdad es que no lo tengo claro No sé cómo decírtelo Pero creo que acabo de descubrir Que alguien más me interesa ¿Te refieres a Camila? ¿Tú cómo lo sabes? No, no lo sabía Pero siempre me ha dado la impresión De que entre ustedes Hay una gran atracción No No, no, creo que a ella me le interesa De hecho, está saliendo Con el jefe de Emiliano Creo que los vi juntos No me gustó Camila es una mujer muy bella A ver, a ver, a ver ¿A ti te gusta Camila? No, no te preocupes Sí me gusta mucho Pero como me gustan todas Perdóname Tal vez lo que pasa es que Lo del divorcio me tiene muy susceptible No le metas cabeza, Rafael Una cosa es tu relación con Diana De ahí va a su fin Y otra es lo que estás sintiendo por Camila ¿No es demasiado pronto? Ni siquiera me he divorciado Quizá debería decirte que sí Pero uno no controla lo que siente Camila es una mujer De la que cualquiera se puede enamorar Cualquiera Ay, Orlando ¿Qué estabas haciendo en Real del Monte? Orlando 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 Ferrer Ay, no puede ser ¿Es el jefe de Emiliano? Ay, no ¿Para qué me llamaste? Te advertí que dejaras en paz a Paloma Mientras ella no me lo pida No lo voy a hacer No, es que no te quiere cerca No sabes todo lo que has provocado Con tu actitud de egoísta y soberbia No sé de qué me estás hablando ¿De tu noviecita, Romina? Ella no es mi novia No lo que ella dice, ¿eh? Romina fue a insultar a Paloma Y a decirle que ella se te estaba ofreciendo ¿Por qué dijo eso? Porque se enteró que besaste a Paloma Y yo sé que fue a la fuerza Pero Romina dice Que tú le dijiste que ella se te ofreció Eso es una mentira No seré incapaz de decir algo así de Paloma De lo que debes de ser incapaz Es de volver a besarse Porque si eso sucede Te la vas a ver conmigo Te voy a romper la cara Yo a ti no te tengo miedo ¿Qué haces? Llamándole a Romina Quiero preguntarle Si tenemos que llevar un libro a la escuela ¿Pero no crees que es muy tarde Para estar hablando por teléfono? Paloma, ya le dije a tu tía Y también quiero decirte a ti Ahora que me vaya a México No quiero que cometan tonterías Como las que está haciendo tu tía últimamente Como lo de hoy, por ejemplo ¿A qué tonterías te refieres, tía? A que le está perdiendo el miedo al ridículo Eso de salir con el doctor Como un par de enamorados Por Dios Pues a mí no me parece nada malo Menos ridículo Dicen que para el amor no hay edades Eso suena muy bonito Pero poco real Ya le dije a tu tía Que el doctor lo único que pretende Es tener una sirvienta de lujo Que lo atienda Sin sueldo ¿Cómo dices eso? Si mi tía es una mujer dulce Tierna, cariñosa Yo estoy segura que el doctor Sin duda la quiere en serio Porque se enamoró de ella Ay, por favor Lo que es la inocencia Y la ingenuidad Ojalá, ojalá fuera lo que dices Pero no, por desgracia no es así Por eso quiero que me ayudes Para que Macarena entre en razón Que no caiga en las artimañas De ese tipo Pero es que yo no pienso como tú A mí me daría mucho gusto Que mi tía se casara Con el doctor Bermúdez ¿Casarse? Ay, por Dios ¿Cómo se te ocurre? Pues eso es lo que él quiere Claro, claro Casarse para luego enviudar Total, ya enviudó una vez ¿Por qué no dos? A ver ¿Qué no oíste hablar del viudo negro? Un señor que hacía que sus esposas Compraran un seguro de vida Luego las mataba Y al final Cobraba el dinero del seguro ¿Quién nos dice que el doctorcito No tiene esas intenciones con tu tía? No, 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 tía ¿Qué cosas piensas? En serio, yo no creo que el doctor Sea capaz de hacerlo así Piensa mal Y acertarás Y si te importa la vida de Macarena Deberías de alertarla Es muy raro que un doctor Quiera casarse con una diabética Que le pueda dar un ataque En cualquier momento Que descanses, mi amor Macarena Macarena Disfruto tanto cuando estoy contigo Sí, yo también la paso muy bien ¿Has pensado en mi propuesta? ¿Cuál propuesta? La de casarte conmigo La verdad es que no No creo que sea una buena idea Me comentaste que Paloma Quiere irse a estudiar Fuera de Real del Monte Y que Camila quiere pagarle sus estudios ¿Qué vas a hacer cuando ella se vaya? Quedarte a vivir con tu hermana Para que te siga amargando la vida Date el tiempo para pensarlo Ahora que ya sabes que Paloma Quiere volar y hacer su vida lejos de ti Orlando, dime una cosa ¿Estás así porque no puedes dejar de pensar en esa mujer o porque te molestó que cenáramos con Macarena y con Rodolfo? Para serte sincero creo que las dos cosas Tenía ganas de estar a solas contigo Pero entre tus amigos y lo de Gudelia Pues nada resultó como lo había planeado Lo siento mucho No, no, no No es problema tuyo sino mío Ver a Gudelia es algo que todavía no dijeron ¿La reconociste de inmediato? Aunque la vi muy cambiada pero Su mirada es la misma Era ella 25 años después Y siempre me atormentó saber que había sido de ella y de mi hijo o hija Y ahora que la tuve enfrente pues Todo eso revivió terriblemente y No sabes cuánto lamento que una vez más se te haya escapado Ay, Orlando, no sé qué decirte ¿Quieres pasar? ¿Te invito a tomar algo? No, no, gracias Prefiero irme a mi casa Necesito estar solo Te entiendo Pues, buenas noches Buenas noches No, 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 gracias Romina, ¿qué tienes? Romina, ¿qué te pasa? Romina, ¿qué hiciste? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Señorita, necesito una ambulancia, urgente. Mi hija, no sé, parece que se tomó unas pastillas o algún medicamento. Está inconsciente, pero necesito una ambulancia, urgente. Mándela, por favor. Dígame qué hago mientras, por favor. ¿Qué puedo hacer? Deme instrucciones, por favor. Sí, 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 tiene pulso. ¿Qué pasa? No, 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 no.